Está claro, yo llegué a casa y lo primero que hice fue intentar ver la jugada y bueno, me quedé sorprendido porque en línea lo había visto tan claro y yo creo que una jugada así es un error grave de él y una consecuencia muy mala para nosotros. Pues está claro, yo el equipo creo que mereció la victoria, llevamos un duro golpe porque no conseguimos, pero bueno, no queda otra que solución no hay a un error, está claro que son personas y se pueden confundir, una vez se confundirán a favor y otra vez en contra y esta nos tocó perjudicarnos a nosotros, espero que no ocurra más y bueno, seguir trabajando. Yo no pienso en eso, yo creo que es un error, como ya te digo, todo el mundo nos podemos equivocar y él, es que hablabas como en el campo y te decía, el árbitro no vio nada, te decía habla como en línea y que fue el que lo vio clarísimo, si él lo vio clarísimo no sé, espero que lo vea por la tele y que no lo vea tan claro. Está claro porque cuando te pones por delante, no te están creando ocasiones y necesitas los puntos, pues claro que duele. Bueno, pues el equipo está fastidiado por eso, porque queríamos conseguir los tres puntos y vemos que otra semana más y no lo hacemos, pero bueno, ya te digo que el equipo es fuerte y el equipo está pensando ya en el partido del domingo contra el Tenerife y ojalá que volvamos con los tres puntos. Hombre, está claro que si miras la clasificación pues ves que algo no está saliendo bien, no está saliendo todo lo bien que queremos, pero bueno, yo creo que la clasificación está ahí, pero bueno, cuanto menos nos fijemos en eso, mucho mejor. Yo creo que tenemos que trabajar por conseguir victorias, estamos en el buen camino, yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y estoy seguro que si seguimos así pues las victorias van a llegar. No, yo veo bien al equipo, veo bien a la gente que está jugando, veo que está bien, o sea que no hay un día que juegue uno que está mejor, otro día juega otro que está peor, no. Yo veo que todo el que está jugando está cumpliendo y está haciendo muy bien su labor. Sí, es cierto que no me suelen sacar muchas tarjetas, pero bueno, somos defensas, es nuestra labor, tenemos que destruir el juego y bueno, los árbitros están para eso y es una cosa que puede pasar.